Queridos amigos, me toca ahora poner fin a esta reunión. Creo que todos hemos aprendido algo sobre los problemas de América Latina en estos dos días. Y al mismo tiempo, yo creo que hemos tenido, hemos vivido una cierta irrealidad, como se vive leyendo las novelas, porque la verdad es que en estos días podemos estar perdiendo América Latina. La realidad es que la extrema izquierda avanza de una manera sistemática y que todo el continente, el continente que representan nuestros países, está de alguna manera amenazado. Bueno, pasemos a vuelo de pájaro sobre América Latina. ¿Qué encontramos? México, el gran país de la lengua española, el primer país donde se habla esta lengua. Bueno, México concitó grandes esperanzas en todo el resto del continente cuando el señor Cedillo, aquí presente, de pronto transformó México y lo transformó permitiendo que hubiera elecciones libres en un país donde hacía 80 años no había elecciones libres. Y sin embargo, este fue un hecho absolutamente extraordinario porque con la libertad de voto, México se transformó de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, México experimentó una transformación profunda. Gracias al señor Cedillo, al que yo considero un verdadero héroe latinoamericano. ¿Qué pasó? Los mexicanos pudieron votar en libertad y esto tuvo automáticamente una consecuencia. La sociedad mexicana se reformó profundamente y en la buena dirección y los mexicanos vivieron una libertad que desconocían, que no sabían que existía hasta entonces. Y eso fue gracias al señor Cedillo, a quien los latinoamericanos deberíamos tener en un monumento. La democracia entró en México, entró, fue una realidad. E inmediatamente se dieron leyes para garantizar la limpieza de las futuras elecciones. Y México se orientó desde el punto de vista económico en la buena dirección. Y sin embargo, nada de eso queda. Es algo verdaderamente dramático que en unos pocos años lo que parecía representar, digamos, la liberación de México, la democratización de México, haya desaparecido. ¿Y por qué? Por una razón que es muy frecuente en América Latina, porque los mexicanos votaron mal. Votaron mal, simplemente, como ha ocurrido muchas veces en nuestros países. Y hoy en día México, desgraciadamente, vive un retroceso dramático con un presidente populista, un presidente demagogo, que va acabando con todas las libertades que, gracias al señor Zedillo, vivió México. Y hoy en día, desgraciadamente, México es uno de los países que retrocede más América Latina. Y no gracias al presidente que tiene, que es un populista, un demagogo, sino gracias a disposiciones como resucitar Puebla. No nos olvidemos que México está resucitando Puebla. Y Puebla era una conjura contra la democracia en América Latina. Y esa es hoy día una realidad muy próxima, que está allí. Acabamos de ver cómo México ha recibido por todo lo alto, y nos lo ha recordado una cubana norteamericana, aquí mismo, en esta sala, diciendo que el presidente de Cuba ha recibido, realmente, ha sido recibido en México como un verdadero virrey. Bueno, digamos, México da la impresión que está perdido, que tiene una, que ha tomado un rumbo completamente equivocado si se trata de alcanzar la democracia, de alcanzar la libertad. Y el resto de Centroamérica, el resto de Centroamérica, acabamos de ver lo que ha ocurrido en Nicaragua. Probablemente en la historia del continente latinoamericano no se ha visto una cosa parecida. Ahora, el comandante Ortega, para hacerse elegir, ha eliminado a todos sus rivales, y los ha mandado a la cárcel. Bueno, digamos, es absolutamente maravilloso, es la mejor manera de ganar una elección, meter en la cárcel a todos sus rivales, perfectamente, pues muy bien, eso lo ha conseguido el comandante Ortega, y ahí están, él y su esposa, triunfando, la pobre Nicaragua en una situación verdaderamente crítica, y nadie parece protestar. Hemos encajado, digamos, lo que ocurre en Nicaragua, siendo una de las cosas más absolutamente escandalosas que pueden ocurrirle a un país. Y ahora, el resto de Centroamérica, pues, no ofrece un panorama muchísimo más exaltante. Y si vamos un poquito más abajo, nos encontramos con Venezuela, nos encontramos con Cuba, y nos encontramos con Colombia. ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué va a pasar si gana Petro las elecciones en Colombia? Bueno, esa es la catástrofe de América Latina, sin ninguna duda, y sin embargo, ahí está. Y las encuestas nos dicen que Petro va subiendo en la aceptación popular. Bueno, y si gana Petro, ¿qué va a ocurrir? Que el mundo dictatorial latinoamericano va a crecer, va a seguir creciendo, como ha estado creciendo todos estos años. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú la situación no puede ser más dramática. Un personaje que no tiene las más mínimas condiciones para gobernar un país ha sido elegido por los peruanos, aparentemente en elecciones limpias, yo limpias las pondría entre comillas, pero la verdad es que el Perú ha cambiado profundamente de dirección. Ahora va en la dirección de Venezuela, clarísimamente en la dirección de Nicaragua, en la dirección de Cuba. Hemos reconocido al gobierno absolutamente impostor de Venezuela. Venezuela y si miramos el resto de América Latina más abajo, pues, ¿qué va a ocurrir en Chile? ¿Qué va a ocurrir en Chile si gana la extrema izquierda? Es algo que puede ocurrir perfectamente. Hemos oído a un chileno explicarnos con lujo de detalles la situación incierta que vive ese país y nosotros que creíamos que Chile estaba en la buena dirección. Sin embargo, algo falló, algo ha ocurrido en Chile cuando Chile de pronto aparece en esa indecisión entre elegir una buena posición o una posición absolutamente negada a la democracia y a la libertad que nosotros proponemos. Y si miramos un poco más abajo, ¿qué ocurre? Ahí está Bolivia. Bolivia es una dictadura, es un país que está retrocediendo sistemáticamente y luego otro gigante el Brasil. ¿Qué pasa en el Brasil? ¿Qué pasa con Bolsonaro? Bolsonaro es un payaso. Bolsonaro ridiculiza las cosas que nosotros defendemos y debemos decirlo así claramente porque basta de engañarnos. Sí, tuvimos muchas esperanzas con Bolsonaro, pero Bolsonaro nos ha defraudado profundamente y si no triunfa Bolsonaro en estas elecciones ¿quién triunfa? Lula y nosotros vamos a sentir digamos alegría con Lula. Lula es un ladrón. No nos olvidemos que él fue juzgado de acuerdo de acuerdo a jueces realmente dignos y que fue encontrado como un delincuente y por eso fue a la cárcel y ahí está Lula y el mundo entero lo celebra y da la impresión de que si es candidato va a barrer en esas elecciones entonces ¿qué es lo que queda en América Latina? Uruguay y Ecuador y Ecuador está muy amenazado ¿no? muy amenazado porque digamos la extrema izquierda quiere acabar con el gobierno de sí, sí y o sea queda Uruguay Uruguay es lo que representa lo que nosotros consideramos el verdadero progreso la buena dirección o sea la situación de América Latina es verdaderamente dramática ¿cómo nos enfrentamos a eso? digamos disparándonos hacia la irrealidad ¿no? como hacen los novelistas eso no bueno para eso estamos aquí estamos tratando de defender algo que va apareciendo cada día más lo indefendible aquí las voces más interesantes han sido los de las de los cubanos americanos que han sido clarísimos absolutamente irreconciliables y han defendido lo que creo que deberíamos defender nosotros con la misma convicción con la misma audacia intolerancia que los cubanos norteamericanos a los que hemos escuchado esta mañana debemos desesperarnos no estamos activos pero digamos es importante que tengamos una noción de lo que ocurre a nuestro alrededor América Latina vive un momento muy difícil un momento dificilísimo y si los latinoamericanos no nos movilizamos y no actuamos en favor de la libertad en favor de los derechos humanos corremos el riesgo de que todo el continente sea barrido por una verdadera fiebre autoritaria hombre desde luego que nosotros no no queremos rendirnos queremos dar la la pelea pero es muy importante dar la pelea y no extraviarnos en irrealidades muchas de las cuales se han escuchado aquí en el curso de estos de estos dos días no América Latina está en un momento sumamente difícil y es el momento de movilizarnos si queremos salvar por lo menos algunos países latinoamericanos yo creo que ese es el mensaje que deberíamos extraer de estas reuniones América Latina va mal América Latina va muy mal pero no está perdida y depende de nosotros depende de los latinoamericanos depende que nos movilicemos de una manera decidida de una manera enérgica a ver que podemos salvar del resto de de América Latina un resto que desgraciadamente va a caer pienso yo en el autoritarismo en la falta de libertad en la falta de las consideraciones más elementales que hacen la vida civilizada y la justifican no quiero no quiero terminar de esa manera pesimista pero creo que es importante digamos ser realistas y saber que digamos lo que estamos tratando de emprender será muy difícil requerirá muchísimos sacrificios muchísimos esfuerzos de parte nuestra a ver si a ver si salvamos América América Latina y desde luego que por lo menos quienes están aquí queremos salvar América Latina queremos salvar nuestro continente nuestro continente tiene una historia enormemente sacrificada enormemente difícil pero sería muchísimo peor que además perdiéramos el 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 continente salgamos adelante demos la pelea demos la pelea sobre todo teniendo clara la dirección que nos hemos fijado y esa dirección pues es simplemente la de la libertad y la de la prosperidad por lo menos eso tenemos a nuestro favor en ningún país en el mundo el socialismo ha sido capaz de satisfacer las ilusiones puestas en él ninguno y quienes cuáles son los países que han respondido de una manera creativa exitosa los países que están en la dirección que nosotros defendemos eso debería animarnos eso debería ilusionarnos y eso debería darnos la convicción para dar la difícil batalla que tenemos que dar si queremos salvar América Latina muchas gracias gracias Mario muchas gracias por eso por esa batalla que hay que dar es que la FIL y la cátedra Vargas Llosa van a estar muy presentes aquí en Miami planeamos tener una suerte de base de operaciones desde aquí es una decisión política que ha tomado la conducción de la FIL y de la cátedra así que nos veremos más seguido para cerrar tenemos un mensaje de un minuto un minuto y medio de la alcaldesa de Ed Canty que nos ha querido está acompañando mucho esta inquietud en especial de la cátedra Vargas Llosa el lunes estaremos con ella por eso digo nos veremos seguido